Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad y Subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. Eduardo Sánchez, gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Sergio, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy buenos días. Buenos días. Hemos estado escuchando felicitaciones importantes a la Armada, por supuesto, pero también al Gobierno de México por la captura del Z40, Miguel Ángel Treviño. Pero, ¿significa esto un cambio en la forma en que han venido operando los brazos del Gobierno Federal en el tema de la lucha contra el narcotráfico? Hay quien señala que la captura fue de una enorme pulcritud, de una gran precisión. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo estás viendo tú esto que te toca verlo de más cerca? Así es, Sergio. Fíjate que sí obedece a un cambio. Obedece a que las entidades del Gobierno de la República, y me refiero concretamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal, al CISEN y a la Secretaría de Gobernación, están trabajando, estamos trabajando en equipo. Hay una real coordinación, hay espíritu de cuerpo, hay solidaridad, hay confianza, y esto se refleja necesariamente y se ha reflejado en resultados positivos. En este caso, tenemos un trabajo liderado por la Marina, un trabajo impecable por parte de ellos. Los marinos hacen honor a su tradición de disciplina, de trabajo en equipo, de profesionalismo y seriedad. En una operación como han ocurrido prácticamente todas las que hemos dado cuenta, tanto para desactivar bandas de secuestradores, para salvar y dejar en libertad a personas secuestradas, para la aprehensión de todo tipo de delincuentes, pues una vez más se hace una operación en la que no hay un solo disparo, en la que nosotros como gobierno no exponemos innecesariamente a nuestros efectivos, cuidamos a nuestros efectivos. Saben los soldados, los marinos y los policías que están siendo protegidos por sus propios compañeros, que el trabajo de inteligencia también sirve para no exponer inútilmente la vida de los nuestros. Y ahí está el resultado del que nos sentimos satisfechos, sobre todo por eso, por lo que lo causa, porque la causa de ello es un trabajo en coordinación, un trabajo en equipo y un trabajo en el que la inteligencia y la confianza mutua ha estado presente. Eduardo, subrayando ese tema de la inteligencia, ya se le venía siguiendo la pista. Hemos leído algunas versiones periodísticas que señalan que tuvieron la oportunidad de atraparlo hace unos meses, pero había riesgo de afectar a la población, a la ciudadanía. ¿Nos puedes platicar precisamente de cómo se le fue siguiendo, cómo se armó este operativo hasta llegar con la captura? Con todo gusto. Mira, esta persona se estaba trasladando, tenía traslados frecuentes entre el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas. Estos traslados los realizaba fundamentalmente en las noches, las madrugadas, y lo hacía por carreteras de tercer orden, caminos de terracería, etc. La Marina fue detectando estos movimientos a partir de información de inteligencia y fue colocando puestos navales de seguridad en torno a estos movimientos, de manera tal que se fue restringiendo el área en el que esta persona podía moverse sin que necesariamente tuviera que atravesar por un puesto de seguridad. Al cercarlo, al reducir el espacio territorial en el que él se podía mover, fue posible poder diseñar, como lo hicieron mis compañeros de Marina, un operativo que arriesgara lo menos posible la posibilidad de que hubiera víctimas colaterales. Entonces fue que a las tres de la mañana de la madrugada de antier, los marinos colocaron puestos de seguridad aéreos y terrestres porque ellos previeron que se daría un movimiento de esta persona alrededor de esa hora. Lo que efectivamente ocurrió a las tres cuarenta y cinco de la mañana, a bordo de una pick-up a toda velocidad iba él con dos de sus aliados y en ese momento el helicóptero, el puesto aéreo de Marina, lo fue tras ellos, hicieron una maniobra de intercepción que logró que el vehículo se detuviera. En ese momento se acercaron ya en persecución los vehículos de la Secretaría de Marina que estaban dispuestos para ello y llevaron a cabo la prensión. Al revisar la camioneta se encontraron con que cargaba con él casi dos millones de dólares o dos millones de dólares en efectivo, ocho armas largas, más de quinientos cartuchos útiles de diversos calibres y me parece que un par de Black Berries y alguna cosa más. Pero fue así que se le detuvo, se le trasladó a una instalación de Marina en donde se comprobó exhaustivamente la identidad de esta persona, se le transportó a la Ciudad de México y en la noche ya con todos estos elementos dimos el anuncio de su captura. Hay temor de que esta captura pueda provocar una nueva oleada de violencia. ¿Qué medidas está tomando el gobierno federal en este sentido? Como bien lo señala Sergio, cuando estas cosas ocurren, normalmente se dan una serie de ajustes tanto entre los mismos delincuentes de la misma banda como con otros de otras bandas. En ese sentido, aunque es muy complicado predecir el futuro, el gobierno federal cuenta con información que le permitirá, con cierto grado de certeza, anticipar algunos movimientos y buscar disuadir este tipo de reacciones o en su caso, pues reaccionar de la manera más oportuna posible ante alguna eventualidad de esta naturaleza. Escuchamos ayer los planteamientos y las preguntas, inquietudes al presidente de la República sobre si este ataque o estas bandas van a ser golpeadas todas, no nada más de un bando o de otro. Decía el presidente Eduardo que no se trata de ser selectivos. Así es, porque además no estamos haciendo un trabajo que tiene como propósito alguna banda. Nuestro trabajo es territorial. Es decir, si me permiten ustedes el ejemplo para más con el propósito de explicar que de ser exhaustivo, nuestra lógica es territorial. Si nosotros tenemos un cuadrante, una ciudad, un barrio que estamos protegiendo, que en el caso mexicano es todo el territorio nacional, pues lo que ocurra en ese territorio, y da igual si son de una banda o de otra, si se dedican a un tipo de delito o a otro, el actuar del gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y entonces, de esta manera, lo que hacemos es garantizar y tener actuación de seguridad en el territorio. No andamos necesariamente correteando bandas, estamos protegiendo ciudadanos. Y al proteger ciudadanos, pues es una forma de visualizar la seguridad mucho más efectiva de cuando se actúa de manera diferente. Eduardo, el presidente hablaba ayer de una mayor coordinación. ¿En qué elementos existe esta nueva coordinación? Lo cual es absolutamente cierto. Hoy no existe rivalidad entre las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad. Es decir, hoy la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y el QISEN, están actuando como lo que somos, un mismo equipo, con confianza, con solidaridad, nos complementamos, hay ayuda mutua, hay respeto y hay, insisto, confianza. Y cuando se actúa de esa manera, cuando nos asumimos todos parte de un mismo liderazgo, pues los resultados necesariamente tienen que ser positivos y eso es lo que hoy está ocurriendo. Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad. Gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio Lupita, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, Eduardo, buenos días.